Ay, Kaleid, Kaleid, Kaleid Es la mejor temporada o mejor anime de toda la saga de Fate, ¿no? ¿Qué dices, tío? ¿Tienes ni idea? Es mil veces mejor, Fate está y Naiga, Lord y todos los que tú dices ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Perdón, vamos a ver Sed bienvenidos a un nuevo vídeo, otakus, feiteros Lo primero, relajémonos Este es un vídeo en el cual vamos a hablar de Fate, Kaleid, Prisma, Ilya, Linear, etc Un anime que mucha gente odia, otra tanto de gente simplemente lo ignora, hace como de gistera Y otros bastantes también, en el cual me incluyo yo, nos encanta Gente, un apunte muy rápido e importante Este fin de semana, sábado y domingo, 10 y 11 de julio, estaré en el evento de la Japan Weekend de Valencia Un evento anime, manga, friki, en el que iré yo junto a más compañeros de comunidad Como Mordes, Wiyotaku, Quinto Emperador, Rumaru, etc Así que si vais al evento, pues, y me veis, pues saludadme, que me haría bastante ilusión Y os recuerdo que para los que vieron el vídeo del setup En estos dos huecos que hay aquí vacíos Si me traes algún regalito o lo que sea Lo pondré ahí detrás para que se vea en los vídeos Así que nada, no me enrollo más Yo os dejo con el vídeo que está bastante guapo Y para quien no sepa de qué anime de Fate estoy hablando Fate Kaleid, básicamente, digamos que es la ruta que Ilya nunca tuvo Bueno, es la forma en la que le llaman normalmente la gente Pero yo no estoy de acuerdo con ello, ya que no representa una ruta Sino que representa lo que habría pasado si en Fate Zero no hubiese ocurrido todo lo malo Si hubiese ido todo a pique, etc, ¿no? Es decir, como si tú hubiese acabado bonito, bien Like con Kiritsugu, Airi, Ilya y Shiro como hermanos Como una familia feliz y totalmente normal Sin guerras de Santo Dorial, etc Aunque, bueno, esto cambia cuando resulta que aparece Rin Y otra chica más, que siempre se me olvida el maldito nombre Las cuales, pues, tienen una varita mágica creada por Zellrets Que si habréis visto Heavensfield 3 os sonará el nombre Y la cual prefiere quedarse con Ilya Y aquí comienzan las aventuras de Ilya como chica mágica Que es lo que te presentan al principio Tú dices, ¿qué es esto? Esto no es Fate Que yo sepa, Fate no va de chicas mágicas Y efectivamente, no va de chicas mágicas Sino que es como un poco fanservice, ¿no? De volver la chica mágica, por así decirlo Pues realmente yo no la consideraría una ruta de Ilya Ni muchísimo menos, básicamente porque no sigue el contorno de Stay Night Que no es una guerra del Santo Grial Y, bueno, es que no va de ser una ruta de Ilya Sino que va de... Bueno, si no te lo has visto, míratelo porque vale mucho la pena Sí, hay el chi, y en algunas veces se pasa Sí, hay bastante comedia Pero sigue siendo Fate Y si hay Fate delante, notaréis el efecto Fate dentro del anime Y sobre todo su última temporada Y las películas son impresionantes O sea, es de lo mejorcito de todo Fate Sin exagerar, o sea, yo de verdad le echaré un vistazo Ahora bien, lo que vamos a hablar en este vídeo es El Hate hacia Kaleid El Hate ¿Por qué viene el Hate hacia esta obra? Y es que, básicamente, la gente la hatea mucho por algunas escenas Que, de hecho, pueden llegar a ser No muchas, sino perseverantes, por así decirlo En las cuales se pasan con el Hechi y el Yuri La típica escena en la que se ven dos chicas besándose un beso ahí súper vasto Con lengua, etcétera, de Kaleid Parece que te vas a encontrar un anime full Hechi tocando el hentai y Yuri Y no, para nada No es para nada así Sino que hay algunos momentos Sobre todo unos episodios juntitos En los que le meten muchísimo a fanservice Pero poco más, realmente O sea, después se pone impresionante Y de verdad que vale muchísimo la pena Y hay peleas brutales Y la animación Y la banda sonora sigue estando aquí Porque sigue siendo Fate Sigue teniendo el presupuesto de Fate Y sigue siendo brutal Ha sido hecho por un estudio llamado Cyberlink Que yo la verdad no lo conozco Pero la verdad es que ha hecho un trabajo increíble Sinceramente Dejándonos peleas brutales Y mostrándonos un nuevo tipo de Servant Y, ojo, muchísima información teórica del mundo mágico de Fate Es decir, te explican una cantidad de cosas importantes en Kaleid Referente a la teoría mágica Hacia los circuitos mágicos Todo lo que hay referente a la magia Es que, es que si digo de más podría spoilear Pero, de hecho, hay cosas en el Heaven's Field 3 Es que yo, que solo me he visto el anime, todo lo que hay de anime de Fate Y en la subverso también O sea, que me he visto Karanoko Kai Pero hay cosas de Heaven's Field Que no habría entendido si no habría visto Kaleid Y son a la coña Pero, de verdad que es así Y en la película de Kaleid Os voy a dejar Os voy a decir algo Si no te lo has visto Porque sé que mucha de la gente que estará viendo este vídeo No se lo ha visto Te voy a decir algo Que seguramente sume tus ganas de ver Kaleid Y es que en la película de Kaleid Vemos probablemente No sé si al mejor Pero sí de los mejores Shiro Que podrás ver Dentro del universo de Fate Yo lo dejo ahí Y bien, quiero también que me digáis en los comentarios Cuáles son los motivos por los cuales No creéis que Kaleid es bueno O por los que sí creéis que es bueno Porque yo quiero leeros Y quiero saber también vuestra opinión Esto es un feedback De todos modos Lo que se critica de forma general Es uno Como se presenta como chicas mágicas Suelen decir No, porque Fate Kaleid no es Fate La ilia que todos conocemos No se parece al absoluto a la ilia de Fate Kaleid Muchísimo fanservice Muchísimo fanservice con Yuri Mucha comedia No sé qué No sé cuántos Esos son los típicos argumentos Por los cuales Se suele funar a Kaleid Y bueno También tengo que ser yo Obviamente objetivo Y es que a mi Kaleid Si hiciéramos una línea Entre todos los Fates Vale Que a mí me parecen todos increíbles Pero si ponemos una línea de posiciones Kaleid estaría entre los últimos La mitad de Kaleid Estaría de lo último de Fate Y la otra mitad Estaría peleándose con lo top Y básicamente Es que la primera temporada Si no me equivoco Le puse un 7,5 La segunda Le puse otro Bueno, pero la segunda Está dividida en dos Así que a la primera mitad Le puse creo que un 7,5 Y a la segunda mitad De la segunda temporada Le puse un 7 Que esa es la parte En la que se llena de fanservice Y bueno Que dices Bueno, esto parece más un life of life Pero Luego llegamos a la cuarta temporada Que es como que parece Que te preparan a posta Como para Ey Vamos a relajarnos Y que fanservice Va a parecer que esto no es Fate Y de repente En tercera temporada ¡Pum! En la nuca Y te noquean automáticamente Porque lo que pasa es bestiar Luego la película Bueno, pues la terminan de sacar Totalmente Sinceramente Así que si nos ponemos a mirar Para mí es de lo peor de Fate Pero si lo peor de Fate Es un 7 Me cago en, ¿no? Me cago en Como es Fate de potente Pues Básicamente Vale la pena verlo Tiene peleas muy guapas Y os digo que su tercera temporada Y su película Es que son Cremita Cremita Pura y dura Luego Argumento Illia no es la Illia Que todos conocemos No se parece en nada A la de Fate Stay Night Claro Es realista Es lo que habría ocurrido Estamos viendo Una línea temporal En la que estamos viendo Lo que habría ocurrido Si en Fate Zero No hubiese pasado Todo lo que pasó Para que no se hubiese ido Toda la puta Básicamente Todo bien Todo guay Todo bonito Entonces Illia es una Chavala normal Y corriendo Si que es verdad Que le quitan años Porque Illia Es dos años mayor Que Shiro Pero aquí te la ponen Creo que con 14 o 13 O 15 años Cuando Shiro Tiene 16 Porque Shiro Aparenta ser más mayor No se si Si en verdad Es que lo aparenta Simplemente Illia es más mayor Que él Pero bueno Lo que si que está claro Es que Illia es más pequeña Que en Stay Night Y aún siendo más pequeña Que en Stay Night No ha vivido nada malo Es decir No ha vivido Todo lo que le pasó El abandono de su padre La muerte de su madre Quedarse encerrada En la mansión Durante todos esos años Preparándose para la guerra Del Santo Grial No hubiese estado Angra Mayu Acosándole durante Todos esos años Hasta la siguiente Guerra de Santo Grial Etcétera Todo lo que sufrió Illia Que ya lo vimos en Fate Pero no lo sufre En Kaleid Por lo tanto Vemos a una chica Despreocupada Normal y corriente Que va al colegio Y es una versión distinta Pero que luego Se tiene que enfrentar A la realidad Al tema de Que tiene que luchar Y tiene que madurar Es decir A pesar de haber vivido Toda una vida normal Y sin dificultades Ahora va a tener que madurar Y enfrentarse A lo que tiene que enfrentarse Para poder solucionar El problema de Kaleid Digámoslo así Y aunque creo que El último punto Ya lo respondí De todas formas Si es Fate ¿De acuerdo? Se nota muchísimo Que es Fate Y no simplemente Una parodia cómica Con un fan servio Es Fate Vale muchísimo la pena Y es buenísimo Así que por favor Si no lo has visto Míralo Y sinceramente Si lo hatea Y no lo has visto Diciendo que simplemente Es que tiene mucho fan service Lo mismo que digo siempre No critiques Algo sin haberlo visto Porque te puedes llevar Una sorotresa Y un puñetazo En los dientes Te lo digo por experiencia Así que bien Dejadme en los comentarios Que opináis de todo esto Quiero leerlo Ya sabéis Y como digo siempre Si has llegado Este punto del vídeo Es que te gusta Fate Te gusta el anime Y te ha gustado el vídeo Así porque no te has suscrito Debes que te has suscrito ya Es que no lo entiendo Sinceramente Deja un buen like Si te ha gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Odakus y feiteros Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!